Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la firma del convenio entre nuestra universidad y la CGT, la jornada de capacitación matemática con los dedos y la presentación del protocolo contra la violencia de género. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? El convenio firmado entre nuestra universidad y la Confederación General del Trabajo busca desarrollar procesos de cooperación en distintas áreas y brindar capacitaciones para la formación sindical. Además, crear un espacio de construcción e intercambio de conocimientos entre el ámbito académico y el ámbito laboral. Para nosotros, como una universidad nacional, trabajar junto con una organización como la CGT es un desafío muy importante y poder contribuir a la formación tanto de sus propios cuadros políticos y sindicales como a través de los trabajadores es un desafío para nosotros central. Que hoy hayamos firmado este convenio con el rector de la Universidad de Quilmes y la CGT nos da posibilidades y más herramientas para todos aquellos que tengan necesidad de generarse una vida digna a través del trabajo. Desde hace un año, la universidad creó una unidad de trabajo que se llama Red Unitrabajo, que es una confluencia entre la idea, base es poder empezar a confluir entre la universidad y el movimiento obrero, sindicalismo propiamente dicho, un modelo de articulación enfocado fundamentalmente en lo que nosotros podemos aportar que es el tema del conocimiento, formación, formación sindical, formación profesional, utilizando nuevas tecnologías. Hoy hay que saber idioma, hay que saber del sistema de computación, todos los programas que manejan los hoteles, es decir, tiene que tener conocimientos de informática, tiene que estar preparado, relaciones humanas. Bueno, todo esto el trabajador desde el tiempo lo necesita para mantenerse en sus puestos de trabajo, es lo que están trabajando y aquellos jóvenes que quieren insertarse en el mundo del trabajo tienen que tener esos conocimientos para que puedan tenerlo, si no, quedan afuera. En los últimos años, por primera vez en la historia de Argentina, la universidad pública empezó a ser, por fin, la universidad de los trabajadores. Y bueno, creo que la firma de este convenio en el día de la fecha va en ese sentido, de afianzar este proyecto de universidad pública comprometida con el mundo de los trabajadores. En el taller de capacitación, matemática con los dedos, se debate sobre enseñar matemática mediante dispositivos desarrollados para estudiantes ciegos y con disminución visual. La jornada estuvo destinada principalmente a docentes de matemática de nivel superior y medio y fue organizado por la División de Salud y Discapacidad de nuestra universidad. Esta capacitación específicamente está en el marco del proyecto de accesibilidad académica que fue aprobado desde la Secretaría de Políticas Universitarias en el cual conformamos junto a otras universidades públicas varios proyectos que van a estar enmarcados en el proyecto que tiene el Ministerio de seguir trabajando en pos de las personas con discapacidad en su inclusión plena en las universidades públicas. Lo que presentamos son dispositivos táctiles de apoyo, de asistencia tanto al docente como a los alumnos para que puedan practicar y comprender temas de la matemática. Por un lado, presentamos los dispositivos, por otro lado, ofrecemos una capacitación a los docentes de escuelas especiales y a los interesados en general en esto de la didáctica, de enseñar a personas que tienen una discapacidad visual. La convocatoria es abierta a la comunidad, así que tenemos no solo la presencia de los docentes de la casa, sino también los docentes de todas las escuelas secundarias que también se han inscripto y han adherido a esta invitación. Por ahí no tenemos ahora al estudiante ciego o que presenta alguna discapacidad, pero es bueno saber qué podemos hacer en el caso que tengamos alguna vez a alguno de ellos en el aula. El hecho de tener las herramientas para que en una clase en donde interactuamos personas con distintas habilidades, distintas capacidades, que podamos integrarnos todos a partir con estas herramientas, eso es el punto de impacto, es uno de los puntos de impacto más grandes. El Programa de Acción Institucional para la Prevención de la Violencia de Género realiza tareas de prevención, asistencia, asesoramiento y orientación. Realizaron una jornada para presentar el Protocolo de Acción contra la Violencia de Género, donde participaron autoridades de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de La Plata. Este panel es un primer, yo diría, un primer mojón importante de presentación en nuestra sociedad quilmeña del programa que va a intentar de todas maneras la prevención de la violencia dentro de toda nuestra casa de estudios, en todos los segmentos de personal, en el alumnado, en fin, inclusive extramuros. Un protocolo es un instrumento muy necesario para que la comunidad universitaria sepa qué hacer en una situación de violencia cuando intervienen los distintos claustros, estudiantes, docentes. Estudiamos el género, estudiamos la historia de género, tenemos especializaciones sobre género y derechos humanos, género y comunicación y, bueno, cómo hacemos para todo eso que acumulamos como conocimiento, ponerlo también a disposición de nuestra propia comunidad y reflexionar un poco sobre nosotros mismos. Es una manera de dar garantías, dar garantías a las afectadas, los afectados eventualmente, y también a aquellos que son acusados, de modo que había que regular este derecho primero a, en fin, a la intervención de la universidad en materia de violencia. La universidad no puede ser negligente frente a la violencia. No es fácil, todas las situaciones son diferentes y parecidas y exigen mucha dedicación. Por eso las unidades de atención son importantes. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Podés volver a verlo en nuestra página web y seguirnos por nuestras redes sociales. Además, encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias.